¿Tiene mucho la perspectiva después de la maternidad, de la vida, de cómo afrontar todo, de cómo afrontar críticas, de cómo afrontar halagos, de cómo afrontar lo que viene siendo la vida? Sí, te cambian las prioridades y la balanza y sobre todo las prioridades te las cambia. Es que lo que antes me parecía súper importante y súper urgente, ahora es como, bueno, si sale bien y si no, pues no. ¿Como madre, como él? Pues como madre soy una madre, yo lo único que pido es que mi hija sienta que estoy, quiero ser una madre presente y dárselo todo, o sea, cuando hablo de todo no hablo de cosas chorras, de súper pedazos, se me cae la baba. O sea, yo amo a mi hija, pero la relación que están teniendo ellos dos, bueno, y la relación con mi madre, yo no tengo ayuda en casa nada más que la ayuda de mi madre que viene casi todos los días y es que las veo a las dos, cómo interactúan, bueno, y con mi padre. Sí, es que es de verdad, se me cae la baba. No, no es pronto, pero... Es que me estalla el corazón, te lo juro. No es pronto, pero ganas de emplear o de momento has dicho... No, 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 pero si tengo cuatro meses y estoy teniendo un postparto muy complicado, con calma. Eso, digo, con calma, con calma, no, pero igual que antes no sabía si quería tener hijos o no, ahora sí me gustaría una hermanita.